Quiero comerte como nadie sabe Aunque entre polos no somos iguales Guardé tu número y eso lo sabes Desde esa noche busco en los lugares Tú la nota me la elevas como el éxtasis Llevo mensaje sin verte por fadica así En mi cuarto la primera vez te desvestí Dime si tú quieres verme o si no estás pa' mí Que estoy juzgado de ti, por eso siempre digo lo que siento Cuando no estás aquí siento que estoy peleando con el tiempo Quiero comerte como nadie sabe Aunque entre polos no somos iguales Guardé tu número y eso lo sabes Desde esa noche busco en los lugares donde te encontré La nota sube sin elevador Está siempre caliente y no tiene un encendedor Me gusta hacerle el amor, ella tiene el control Cuando está desnudida de vapor Siempre tuve la razón Tenía miedo a estar con otro porque alguien rompió tu corazón Esa es mi única excepción Que yo soy el que hace que te sienta completa Es mi única misión Quiero comerte como nadie sabe Aunque entre polos no somos iguales Guardé tu número y eso lo sabes Desde esa noche busco en los lugares ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!